Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol Largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal De pájaros al alba Y el tipo de ruedas que me faltó Y ya está. Entonces, deja la representación, el estilo de cambio, el estilo de cambio, el estilo del camino, el estilo de cambio, el estilo de cambio, el estilo del camino, el estilo del cambio. Esa es la idea de que la vida es la vida de la vida. Vuelta al fin, y estar sin trinito, que se contiene en el cuantinito a el pectorio. Y ahora en el poditorio, el parecido a él, aquí, y en el pueblo. Adelé. Adelé, aquí, 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 aquí. Adelé, aquí, aquí. Adelé, aquí, 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 aquí. ¿Qué es lo que está pasando? y 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